¿Ya probaste el gin con hielo de coco? Si te gusta el gin tonic, lo vas a amar. Empezamos agarrando el gin, yo voy con el gin tankeray, vamos también por la miel que la guardo en esta botella de Jack, acuérdate de este tip. Vamos por la gaseosa H2O y vamos a agarrar a la estrella de este drink, el hielo de coco. Y esta paleta ya hace ese trabajo. Tenemos la copa, le vamos a colocar una cuchara de miel y después le entramos con una dosis de gin. Esto lo hacemos antes de colocarle el hielo para derretir la miel junto con el gin. Ahora le colocamos el hielo de coco, lo podríamos colocar entero, pero en este caso me gusta cortarlo en cubos grandes. Miren que bonito que queda. Lo revolvemos un poco para enfriar la copa y le vamos a completar con el H2O. Suavemente para preservar las burbujas, completamos bien hasta arriba y ahora lo vamos a revolver también suavemente de arriba hacia abajo. Y está listo mis amigos. Y para dejar el drink bien bonito, vamos a agarrar una lima y le vamos a cortar unas rodajas. Puedes cortarlas en media luna, las cortamos y las vamos colocando en el lateral de la copa. Le damos toda la vuelta para darle ese visual que todos queremos. Ahora le vamos a colocar una ramita de menta, la golpeamos un poquito para despertar los aromas y la vamos a colocar en el borde. Y ahí está, gin coco leve, sensacional mis amigos, súper simple, fácil de hacer, quedó muy bueno. Vamos a probarlo. Gin coco leve, quedó sensacional, facilito y delicioso. El H2O lo deja bien suave y el hielo de coco, a medida que se va derritiendo, va soltando ese sabor increíble. Así que háganlo chicos, sáquenle una foto linda, etiqueten arroba drinqueros AL con el nombre del drink, gin coco leve, que lo subimos a nuestras historias. Volvámonos, drinqueros. Beber con moderación.